Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y os quiero hablar de una de mis pasiones, leer. Con este canal os quiero recomendar distintos libros, no tan solo por el contenido o porque sea un bestseller, sino porque de una forma u otra han producido algún sentimiento en mí. ¡Empecemos! Primero os quiero mostrar los que fueron mis primeros dos libros. Yo tenía 14 años y en clase de castellano, el segundo de la ESO, me mandaron leer un libro que existe, Las lágrimas de Shiva. Y en clase de catalán, me mandaron otro libro. ¿Qué es este? Un verano con Ana, un astigua mlano. Las lágrimas de Shiva tratan de un chico que tiene 14 años y que vive en Madrid. Sus padres le obligan a ir de vacaciones a Santander, en casa de sus tíos. Viaje que no quiere hacer. Pero a lo largo del libro cuentan todas las historias que le pasan este verano en Santander. Este libro, desde el primer momento, me enganchó y me hizo sentir una cosa que nunca hubiera podido imaginar. Sentí mucho miedo. La historia de una astigua mlana también trata de un chico de 14 años pero que vive en Barcelona. Su madre le obliga a ir de vacaciones a un pueblo de la costa llamado San Pautamar y él no quiere ir. Pero por su sorpresa, al largo del verano vive muchísimas experiencias. Y os preguntaréis, ¿qué sentimiento transmitió este libro? Pues, pude vivir de primera mano un amor loco y pasional. Dos historias muy parecidas, con personajes muy parecidos, pero que me transmitieron dos sentimientos muy distintos. Solo deciros que, si no os habéis leído estos libros, los vais a disfrutar muchísimo. Y si lo habéis hecho, quiero que me comentéis y opinéis de ellos. Espero veros en el próximo vídeo. No dejéis nunca, nunca de leer y un abrazo muy grande.